Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad les traigo muy buenas noticias. Como pueden ver en la pantalla, la congresista Dina Calle publicó en su página de Facebook que lo lograron, que se aprobó el dictamen del proyecto de ley 11-19, el cual respalda y favorece la devolución de cuatro OITs para todos. Esta buena noticia se ha aprobado el día de hoy, 12 de abril del 2022, que se tuvo en la Comisión de Economía dictaminar y revisar todos los proyectos de ley y ver la forma en la que se pueda unificar o crear un texto sustitutorio para que pueda tener el alcance de poder llevárselo al pleno. Esta vez se logró y pues es una muy buena noticia. Hasta el diario La Gestión también publicó esta noticia respecto a lo acontecido de hoy. La Comisión de Economía da luz verde para que todos los afiliados de AFP retiren hasta 18.400 soles. También dice que inicialmente se tenía previsto el retiro de hasta tres OITs, pero los congresistas optaron por subir el tope a cuatro OITs. Ahora los parlamentarios tienen que buscar que el dictamen se debata en el Pleno del Congreso este martes por la tarde. O sea, hoy mismo también van a tener que agendarlo, si es que se puede, en el Pleno del Congreso. Vamos a estar atentos aquí en las transmisiones también del Congreso de la República, de su página de Facebook, el cual también es algo necesario para también agilizar este proceso, ya que ha tomado bastante tiempo, meses, para que al fin pase de la Comisión al Pleno. Esto sería por el momento las noticias. Recordemos que este argumento da liquidez a las familias ante el incremento del costo de vida en el Perú por la alta inflación. La Comisión de Economía aprobó hoy el nuevo retiro de cuatro OITs, el dictamen de ese proyecto de ley de Edina Calle, para que luego pase al Pleno, en el cual van a someter a votación por todo el Congreso. Y de ser así, tener algún respaldo positivo, pues finalmente lo van a tener que pasar al Poder Ejecutivo para que éste lo observe o también lo apruebe. Pero todos queremos que se apruebe para que sea un beneficio en común para la población entera, ya que recordemos que el beneficio es de cuatro OITs para todos. No excluye a nadie, sean aportantes, exaportantes, si están laburando o tal vez no estén laburando en estos momentos, igual incluye para todos. También recordemos que esto sería el sexto retiro de los fondos de las AFPs que va en la pandemia, que tiene la luz verde de parte del Legislativo, el cual ya se ha ingresado el dictamen a la agenda de hoy del Pleno del Congreso que se sesionará en esta tarde. Por lo tanto, tenemos que estar atentos en la página de Facebook del Congreso en la transmisión del Pleno del Congreso, a ver si lo agendan hoy mismo. De ser así, sería una muy buena noticia. Si no, vamos a tener que esperar hasta que se agende en la próxima, bueno, en el próximo Pleno del Congreso. Hasta aquí sería la información que tenemos respecto a esto y cualquier novedad, pues vamos a estar aquí publicando. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y saludos a todos. Cuídense mucho. Y no se olviden de suscribirse para obtener mayores informaciones respecto a estos proyectos de ley que se están dando en beneficio de la gente. Muchas gracias. Hasta luego.